Definitivamente la población de Junín se encuentra indignada por los compromisos incumplidos por parte del gobierno central y así también por el gobierno regional. Por eso dice la población, ¿en qué beneficia la llegada de la señora Dina Poloartes si no ha cumplido todo esto en las promesas del año pasado con la reconstrucción? Enlace telefónico con Alejandro Gamarra, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Junín. A ver, Junín mañana, por supuesto, recuerda con alegría una de las gestas finales de la independencia del Perú. 6 de agosto de 1824 se dio esta batalla que fue una de las más sonadas, importantes y duras derrotas contra la colonia española, el ejército realista. Mañana es fideado. Y en la conmemoración tengo la impresión de que las autoridades, si hablo de alcaldes y de gobernadores, ya me confirmará el señor Gamarra, han hecho la invitación a la presidenta Dina Poloarte para estar en esta celebración jubilar del bicentenario de la batalla de Junín. Pero creo que la gente no está muy conforme con eso, así que hablo con el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Junín. Señor Alejandro Gamarra, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días, Manuel Rosas, buenos días a nuestros amigos de Radio Exitosa que se escucha a nivel nacional e internacional. ¿Qué se va a hacer para la conmemoración de la batalla de Junín mañana? Las actividades se tienen programadas el día de mañana, pues, ahí el gran desfile cívico-militar, en donde estarán participando, pues, inscripciones a nivel nacional e internacional. Se tiene, pues, esa confirmación, ¿no? Y el día de mañana, pues, invitamos a todo el pueblo peruano a participar en este desfile cívico. O sea, el desfile cívico-militar, digamos, es la actividad central de conmemoración de este bicentenario. Entiendo que la señora presidenta de la República ha sido invitada. ¿Ustedes han podido confirmar eso? Y si es que ha sido invitada, ¿de parte de quién viene la invitación? ¿De qué autoridad? Bueno, hemos tenido una reunión en donde el señor alcalde mencionó que ningún documento de invitación ha salido por parte de la municipalidad. Pero tenemos una información extraoficial que el señor gobernador lo ha invitado, ¿no? Por encima, pasando de la población de Junín y de nuestro alcalde. Definitivamente la población de Junín se encuentra indignada por los compromisos incumplidos por parte del gobierno central y así también por el gobierno regional. Por eso dice la población, ¿en qué beneficia la llegada de la señora Gina Polo Arce si no ha cumplido todo esto en las promesas del año pasado con la construcción, ¿no? En la tanta chacamada que tenemos en el radio. Él dice, ¿no? El mejor regalo para Junín va a ser la construcción de la carretera de Lima a Oroya, no de cuatro carriles. Es el regalo para Junín y la región. Ok. No hay nada. Entonces, la invitación para la señora presidenta viene del gobernador regional, el señor Cárdenas, ¿ok? Seguro que el señor gobernador tiene actividad en la ciudad de Huancayo, por eso le hará invitado, pero acá en las Pampas de Junín, la población y el alcalde ha salido esa invitación para la señora Gina Polo Arce. Bueno, pero ¿dónde va a ser la parada cívico-militar? ¿Dónde va a ser el desfile? ¿Dónde va a ser la conmemoración? El desfile cívico-militar es en las Pampas de Chacamaca. En las Pampas, ¿dónde se ha librado la batalla? Junín, así es. Ok. Y ahí dice usted, ¿y esa actividad está siendo organizada y convocada por el alcalde provincial? En la población hay las subcomisiones que se han organizado, esos vienen ahí ya realizando todas las coordinaciones, se han instalado hasta allá las tribunas el día de ayer para comunicarnos. hubo un concurso de desfile a nivel nacional, en donde pues no ha sido el ingreso restringido como ha sido el año pasado cuando llegó la señora Gina Polo Arce. En las Pampas de Julín estaban militarizados, a los turistas nacionales e internacionales no se les ha permitido el ingreso, por eso la población pide que la señora Gina Polo Arce no llegue a las Pampas. ¿Pero no pueden ustedes garantizar que no llegue o sí? Si la presidenta va, ¿qué va a ocurrir? Ella tiene que ser diplomática y tiene que respetar la decisión de la población. ¿Qué significa ser diplomática? Respetar la decisión del pueblo. No puede venir a un cumpleaños, ¿no? Dejando con las fuerzas, con la policía, ingresar a una casa en donde no ha sido pues invitado. Pero si yo fuera a Dina Polo Arce diría, oiga, señor Gamarra, el de la casa es el señor gobernador y ese es el que me está invitando. La casa es el señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Julín. ¿Que no ha invitado? No ha invitado. Él mismo se ha manifestado en la reunión donde estaba la población de Julín y mencionó que en ningún momento salió un oficio. Y eso es. ¿Ustedes tomarían eso como un problema? ¿Quizá la población reaccionaría si finalmente Dina Polo Arce, sin ser invitada por el alcalde, pero sí invitada por el gobernador, ¿llegaría a las pampas para asistir al desfile cívico-militar? ¿Se incomodaría la población? ¿Podría haber algún tipo de reacción contra la presidenta? Lo que queremos es que no haya ningún enfrentamiento, nada. Lo que queremos es que las actividades como años anteriores se realicen. Ha llegado el presidente Ollanta, ha llegado el señor Castillo, y nunca se ha visto ese cordón del ejército, de la policía. Si el pueblo lo quiere, lo estima, debe entrar caminando desde la... Pero no me digas que el pueblo de Julín le quería a Castillo y le quería a Humana, pues si él les quería a los dos... No, 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 no. Que equivocados han estado. No, 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 con eso no estoy justificando eso. Digo yo, si tengo la aceptación, no hay la necesidad de ir con cientos de efectivos policiales. Ok, pero ¿qué van a hacer ustedes si llega Dina Boloarte? Bueno, la población no quiere enfrentamiento. La población no está llamando al ejército ni a la policía para el día de mañana enfrentarse. Ok. Más bien nosotros les felicitamos que está llegando el ejército y la policía para que les brinda, pues, la garantía a todos los ciudadanos y toda esta actividad sea de lo correcto. Muy bien. Mejor, ¿no?, para el día de mañana, hoy se comunican los representantes del gobierno central y digan, señores, el compromiso que ha asumido la señora Dina Boloarte el año pasado, acá está la carretera, se va a iniciar, o acá está el monte, el dinero. O sea, que no venga a burlarse. Perfecto, entendemos, entendemos su punto de vista. Señor Gamarra, y le agradecemos mucho por haberlo compartido con exitosa. Ha sido Alejandro Gamarra, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Junín. Que sea diplomática la presidenta y que no vaya al lugar donde no le quiere.